Como ya es bien sabido, Twitch, la entrañable plataforma que inicialmente se dedicaba solo a los videojuegos, ahora literalmente está de moda. Se ha convertido prácticamente en la madre de las transmisiones de streaming y sus crecientes usuarios crean y consumen contenidos de todo tipo, maquillaje, música, recetas, etc. Sin embargo, hoy hablaremos de una industria muy importante que también se quiere subir a este barco, la moda. ¿Estás listo entonces para descubrir qué tienen las grandes marcas de ropa para los videojuegos? Te lo contamos a continuación. Primero expliquemos un poco el contexto. Durante el confinamiento del último año, la audiencia de los videojuegos y los esports se disparó, lo cual evidentemente aumentó el interés publicitario. Pero para que la moda se abra a esta posibilidad, primero se necesitó que se derriben ciertos estereotipos acerca de quiénes son los consumidores de videojuegos y cómo se lucen. Normalmente las marcas asociaban a los gamers con personas frikis que no tenían mucho interés en la moda y por ese motivo no creían importante entrar en este mercado. Pero ese encasillamiento terminó por desbaratarse cuando Twitch se empezó a expandir, mostrándole al mundo que hoy en día los gamers no tienen un look particular porque simplemente son tantos que ya no existe un solo estereotipo para abarcarlos. Pero existía otro estigma más por el cual la industria de la moda jamás había coqueteado con la de los videojuegos. Y es que a pesar de que el número de mujeres y de hombres que juegan videojuegos está prácticamente igualado, algunas personas siguen relacionando el gaming con el género masculino y de la misma manera se suele relacionar el mundo de la moda con las mujeres. Pero precisamente por eso la unión de estos dos mundos resulta interesante para desmontar todos los códigos de género rígidos que venían arrastrándose desde el siglo XX. Porque al elegir tu avatar, tú mismo puedes determinar tus atributos físicos, el sexo de tu personaje, color de pelo, de piel y las prendas que quieres que use. Y es ahí donde entran a tallar las marcas, para mostrar sus productos en los avatares. Es por esto que las colaboraciones entre los videojuegos y las marcas de ropa son una manera de acercarse a un público diferente. Ok, ya entendimos por qué esto le conviene tanto a la industria de la moda. Pero, ¿qué hay de los videojuegos? ¿También les conviene esta unión? Pues claro que sí. Ejecutivos de Riot Games definen esta especie de fusión de ambas industrias como ventajosa, ya que esto hace que los gamers sientan que su pasión por el juego tenga una expresión más allá de la pantalla. De esta forma, la experiencia trasciende a un nivel cultural, emocional y de expresión más amplio. Win-win total. De hecho, las colaboraciones de Riot Games y La Moda empezaron en 2019 y después de éxitos como la campaña de Louis Vuitton, nada indica que esta alianza se vaya a debilitar. Otro ejemplo es la marca de alta costura Net-Apoté, la cual se ha aliado recientemente con Animal Crossing New Horizons para que los avatares puedan tener disponibles cinco looks inspirados en la colección de Isabel Marant. Valenciaga, por su parte, lanzó su colección FW21 a través del videojuego Afterward, The Age of Tomorrow, y Louis Vuitton ha sacado una colección cápsula en League of Legends. Como ya dijimos, el auge de Twitch ha sido determinante para este radical cambio, ya que ha convertido estos espacios en una gran oportunidad de negocio. Y ojo que no sólo hablamos de marcas de alta gama, porque campañas como la de League of Legends para H&M y Uniqlo han sido muy bien recibidas por los aficionados del videojuego. En fin, seas fan de la moda o de los videojuegos, o de ambos, esta alianza seguro te va a gustar, porque al final los beneficiados siempre terminamos siendo nosotros, los usuarios, así que le damos la bendición a esta alianza. ¡Que siga la pasarela entonces!